Música Música El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todo quiere bailar, el baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si que te va a gustar. Música De mi no se va a gustar el perrito, no, no señor, es fácil porque no. Música 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 ¡Dímelo, Colombia! ¡Es mucho en paz! ¡Hey! Nunca llenas por besar, te quieren dar Y lo único que logras es así te odiar No sé si llega el día en que tú quieras despertar No sabes ni siquiera mi figura Si tanto te quedas duerta con que le estás Juegas tanto con la gente de tristeza que me da Me estoy volviendo loco por su culpa, más que loco Me pido y me la ganas de arrancarte el corazón Te he hecho de mi vida un camino con espinas Pero también me lo estás cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que loco Pero sin ti me deja no te llevo a ser de mí Me encerraré en la noche más oscura de la noche Donde escucharé el silencio para olvidarme de ti ¡Sí! 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 ¡Ya están los dos! ¡Más de caña! ¡Ja, ja, ja! Y eso va para la mezcla, la mezcla primero, hasta la fe de la mañana Solo un cigarro, calma y espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Siguiente noche, me quita el sueño Siguiente día, o tú no estás ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te retienen tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te retienen tu caminar Siguiente noche, me sigue, sigue Ganado con la piel, en el ballero Rive Toda la meta caballero, ahí se sigue ¡Gracias! 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 Si sabes que ya llevo un rato mirandote tengo que bailar contigo hoy Ahora tú. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Lo que hay que tener cosas al oído, para que te cuentes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Trimando las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus sueños de peligro. Hacerte nunca tus gritos, que olvides tu abendido. Ya tengo toda mi piel esperándote. Tengo al gol de todo lo que soy. Tengo que volver, no te quiero volver. Despídeno, pídeno, te lo doy. Tienes el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que no va a pasar. Solo por pensar no se hace el impulso. Despacito, quiero respirarte a besos despacito. Tengo la piel de tu laberinto. Tengo la piel de tu laberinto. Para ver, no trapa todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Haz a provocar tus gritos. Y que olvides tu abendido. Despacito, vamos a la luna para en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. Báralo. Bendito, patito, suave, suavecito. Vamos pegando, poquito, poquito. Enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos. Como poquito, patito, suave, suavecito. Vamos pegando, poquito, poquito. Haz a provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Bueno, ahora vamos a continuar con el karaoke para ver si alcanzamos, a ver si alcanzamos ñapa. Ok, entonces vamos con, now we go with Mary Ann.